Y la Policía Nacional presentó este lunes al presidente Luis Abinader 30.000 armas cortopunzantes que han sido ocupadas durante los pasados seis meses mediante operativos conjuntos. Hemos retirado de la calle un portal de 30.000 armas blancas de las denominadas sacaígados, puñales, colchillos, lengua de mime, etcétera, las cuales eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías y atentar contra la vida de nuestros ciudadanos. Y esto es un gran reto para la institución, el cual mantendremos sin desmayo, ya que constituye nuestro rol ante la sociedad. Así que nosotros le agradecemos que ustedes estén acompañándonos aquí y continuaremos trabajando sin descanso. La Policía Nacional 24-7 estará en la calle trabajando en contra de la delincuencia para proteger a los ciudadanos de buena voluntad, honestos, serios y responsables de este país. Será este martes 14 de noviembre cuando el nuevo director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Peralta Guzmán, asuma en el cargo. Gracias.